Muy buenos días o buenas tardes, pues estamos con un nuevo video La verdad que estamos visitando aquí nuevamente a San Lucas Ya terminando lo que es el año A pocos días de finalizar este año Venimos a dar un voltazo por acá a ver como se encuentra el lago Pues la verdad que está muy bonito Pues también, ay, me entró en la espina Bueno, ahí tenemos al mexicano, le digo yo, porque ahí está Bueno, ¿ya has venido alguna vez aquí? Ah, sí, llevo más de, bueno, ahorita llevo más de ocho meses de no venir aquí Ocho meses Pero ya llevo más de cinco meses de venir por acá Ah, mira, pues qué bueno, yo pensé que no había venido por acá Ahora Petro sí creo que ha seguido bien, ¿no? Hola amigos, pues yo ahorita en este año solo dos veces te venido ¿Dos veces? Sí, solo dos veces, ¿por qué? Ah, no, ahorita venimos en moto Venimos, vos venís con aquel, yo vengo en la moto solo No había moto compañero para venir No, pues el agua está lindo, muchachos, está bien azul Ah, sí, no, muchachos, aquí está ondísimo No se le puede notar el agua Solo, nomás, aquí, te zampas, no tocas ni, no saca ni el pelo Porque sí se ve Pero viera que hay muchas piedras, ¿no? Hay bastante Ah, tiene el alto como de ese volcán ya para acá, ¿eh? No, pues entonces aquí estamos aquí, pues Visitando este laguito ya por últimos días de la Navidad Este mero San Lucas, originalmente Pajanacheres, Pajanacheres está bonito Está al otro lado Ah Pero sí se ve bonito el paisaje, mucha, pues está bien empiedrado lo que es en orilla Para aquellas personas que quieren venir a pasear, que vengan de donde sea, ¿verdad? Es bonito que vengan por acá, mira, está bonito Mayormente vengan de México, vámonos Ah, de todos lugares Aquí está bonito, vámonos Estados Unidos, todo para venir a visitar este lugarcito, está bonito Y tirase uno ahí, pero con cuidadito, ¿verdad? Le agarró una cámara, y tú te tiras, ¿verdad? Ah, ya Ah a cargar la ropa así, o sea, calzoneta, yo me meto ahí, se metiera, ah, pero no he intentado nada, yo vengo preparado para meterme ahí, pero mirá, pero ahí, yo vi que debe de andar algún lagartío, no creo que el agua no tenga nada, no es un lagarto que está allá, mira, no, es un palo, el lagarto que está ahí es el que está allá de figura, ah, de veras, súbete y le checa, vamos, 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 ahí está el lagarto asoleándose, ahí está, ahí que el chico lagarto, vos estás diciendo, así le dicen a muchos, bueno, ahí está, mire, mira, de veras, buen lagarto, que tal fuera de verdad, que tantillas que te, te devana también, ah, sí, la voy a meter un balzuelo, bueno, los tapones, los tapones de qué, los tapones de agua, las gaseosas, se grabó, está dibujado el paisaje ahí del lago, ¿no? Como lo pueden ver amigos Aquí pues todo se lo ingenio Pues a ver Ah de puros tapones De coca y de pepsi Pero desechable O litro Está bonito La dibujaron bien Ahí se mira lo que es los volcanes De puro tapón de agua Hasta esos tienen trabajo Este es el monte Y eso que viene aquí En medio del lago Simón El barco Bueno pues aquí estamos A la orilla del lago De San Lucas Pues aquí nos venimos A pasear un poco Ahí anda Ahí anda Don Rodolfo Y nuestro amigo El mexicano ¿Verdad? Así es Pues gracias a Dios ¿Verdad? Estamos bien de salud ¿Verdad? Y nos dieron ganas De venir De venir ¿Verdad? Venir a pasear Sí Sí Porque Nosotros vamos a ir a almorzar ahí Con la chufita Pues vamos a ir a comer Porque ya es tarde Ya Así es Porque si no estuviéramos bien de salud No anduviéramos por aquí tampoco ¿Verdad? Así es de que nosotros Venimos hoy a visitar otra vez aquí ¿Verdad? El hermoso lago de aquí de San Lucas Pues Aquí viendo todos Todos los paisajes De aquí de lo que es Nuestro bello lugar Lo que es Guatemala ¿Verdad? Pues Ahí está el mexicano Sobando el quetzal ¿Verdad? Aunque allá Donde andaba México Ojo los pesos Vamos Pero aquí está sobando el quetzal Dice Simón Está rico ¿Verdad? Sí Está grande Así es Este es el quetzal Pues el quetzal De aquí de Guatemala La verdad Es Es el segundo Sí Así es Está bonito Mirá cómo está Está bien No hay mucho calor Sí Ahorita está bien Está fresco esto Así es Bueno entonces Y vas a A ver Y está la ¿Cómo te llama? La chichita Vamos a ir a caminar Ahí Pues ¿Vos querés visitarlo? Vamos a llegar Vamos a visitar Para que conozcan La chichita Así es amigos Pues Gracias Bendiciones Donde quiera Que se encuentren ¿Verdad? Nosotros aquí Vamos a andarles Mostrando Videos Diferentes ¿Verdad? Y así es De que Bendiciones En este fin De año ¿Verdad? Para cada uno De las personas Que nos ven Miren Ahí está El chiquito Mexicano Así es Así es Hombre Si yo Yo pienso Que no Tienes hambre Todavía Voy a Como ayer Que fuimos De pesca Muy luego Comimos Dice aquel Bueno amigos Pues así es De que nosotros Les hacemos La cordial Invitación ¿Verdad? A cada uno De los suscriptores Y suscriptoras Que nos ven A través Del canal De Don Rodolfo Y las champisitas Pues Los invitamos ¿Verdad? Que si quieren Venir a pasear Este fin De año Aquí a A San Lucas Tolimán Se pueden Venir a echar Un buen Baño Aquí al Al lago ¿Verdad? Lo único Que si Tienen que Saber nadar ¿Verdad? Porque ahí Si está Demasiado Hondo ¿Verdad? Entonces pues Nosotros Desde ya Les agradecemos A cada uno De ustedes Y que pasen Un feliz Año De una vez ¿Verdad? Porque ya Así es Así es Bueno Continuamos En un momento Ahí viene Petro Y El Cano La verdad que ¿Qué? ¿Se van a bañar? Ya Vamos a comprar Un traje De baño Ahí Si Ahí Mira Están Quebrando Piñata Mira Están Piñata ¿Verdad? Están Quebrando Piñata Sí Va El lago El lago El lago Todo bien Todo bien Verde Verde Si el aire La brisa La brisa La que sale Para acá Bueno 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 Como les digo Aquí están Yo creo Que ahorita Ya está Llegando La hora Lo que es El almuerzo Pues Yo creo Que traes Hambre Ya es Ya es Hombre Ya es Hambre Que Sabemos Ah si Bueno Ya están Unos Celebrando Lo que es Un cumpleaños También Son La gente De aquí Que así Celebran Ellos En Campo Libre También La fiesta De De Sus Cumpleaños Entonces Como lo pueden Ver amigos Aquí estamos Ya Lo que es San Lucas Así Disfruta Los momentos Aquí Pues Como les digo Aquí Pues Estamos Contentes Y felices Y Ahorita No sé Que va a ser El pecho Usted Dejen Que Así Así Es Aquí Estamos Me llega Me llega Ese mexicano Es Bien Chingón No No te imaginaba No te imaginaba No te imaginaba Para nada Si no Hacemos Ese comentario Ayer Allá Él no Se diera No No Pues No Pues No Te hubiera Venido Pues No Pongamos Que Si Pues No Sabe Como Nosotros A veces Si Salimos Así Nosotros Salimos Y Entonces Nos Venimos A Disultar Aquí Así Es Bueno Entonces Voy a dejar Este video Aquí Y Nos Despedimos Vamos Continuamos Con Otro Ya Ya almorzamos Con un par De chuchitos Y un café Este México Ya se llenó Bueno Como terminando El año Venimos a visitar Aquí A la Vendedora La mamá Y chuchita Pues Quien sabe Si venimos Tenemos que venir Vamos a venir Vamos a venir En que sea Algo Algo En 25 Vaya Está bien Vamos a ver Que Algo Vale Vale Carlos Vamos a Jalar las orejas No nos hace car Ahí está Bueno Así es Vamos a mandar A carnetos Con Fernanda Ofreciendo Con Esteban Ajá No Mejor Con la Ya que Lo mande Ofrecer Pues Sí Bueno Entonces Sí Vamos A ir Vamos A ver Vamos A regresar Bueno Bueno Estamos en el mero parque de San Lucas Como lo pueden ver amigos Aquí estamos Aquí está Aquel también El mexicano Aquí Como La mera neta ¿Cuál es tu nombre? Bueno Me dicen todo Carlito Porque mira Soy chaparrito Y todo eso De verdad Y ahí no paso Tengo más de 90 años Y no paso de ahí Carlito Esa es Carlito Y también Está ¿Cuánto año te le dices? 25 Ah yo pensé que 5 Ah el arbolito está excelente Miren nomás Es el arbolito de aquí Es San Lucas Mucha como lo pueden ver Ya está elaborado Ya está Todo ya listo En la noche yo creo que es más bonito Porque se ve iluminado Sí Ahí tienen las luces Ahí están Ahí están A nomás que lo prendan ya Bueno Así para aquellos que Están en el norte Pues la verdad Quieren ver el árbol todavía De su lugar Pues aquí se los enviamos Miren nomás Así está Está grande ¿Verdad? Está bonito Excelente Bueno este es de parte De no creo que de la Muri ¿Verdad? Sí 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 porque si vos querés Tu arbolito en tu casa Lo tenés que hacer vos Lo tenés que llevar Ah ley Bueno Entonces como lo ven ¿Cuál es? Ah los arbolitos Ah sí le han puesto Está bien Bueno entonces No sé qué van a hacer Mucha Si van de compra O no van de compra No sé Que hayamos Eh ¿Qué le vas a llevar A la novia ahora? No tengo Ah hoy no tiene Pues en que sea En el camino conseguís Lástima que no tengo novia Ando en busca de una Bueno ahí Ahí como lo pueden ver Dice que ando en busca De una novia Pues alguien que Desea por ahí También un Un hombre Dijo que es un chaval O un Un señorito No sé cómo Como dices que es de México Los señoritos Son Son los que no tienen Mujeres Bueno entonces Ahí está Eh pues Alguien que quiera pues Comunicarse con él Dice que ahí está Hasta su número De teléfono Ah pues Claro Pues Eso mira pues Bueno entonces Ahora sí Vamos a irnos A ver qué comemos O compramos Sí porque ya Nos está agarrando la tarde Ya No Mira cómo se mira Ya bien iluminado Lo que es el frío Cálida Ah ya está Sin el norte Ese Echándose un almuerzo Pesto Ahorita Está comiendo Un guisadito Así es Y Aquí El que está Recargando Batería Dice Está echándose Un caldo De pura De pura Pata de De vaca Pícago Aquel no probó Sí Pero no mucho De todo modo Si no conocen La calabaza Mira Está riquísimo Diciendo la calabaza Ayote Es el Huicoy Dijo aquel No le digas Bueno No Te estoy echando Estoy diciendo Así se llama Sí Bueno calabaza Le dicen uno No sé si este es Pero Calabaza Calabaza Le dicen Bueno aquí lo dicen Huicoy Vos lo conoces Aquel Por Vito Lo conozco Aquel Ah Que se calabaza Oh Mi son Ajá Me dieron Un pecho De pollo Un pecho De avilán Va a comer Pecho De paloma Ay sí Mira Mi carrito Ya se lo vas Bajando Pues Siempre Este elote Está calidado El elote Todo La verdura Es muy buena Bueno no vamos a empezar Porque si no Me van a dejar aquí So